Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Hablaremos uno que ustedes estudiaron pide y pide, estudiaron comente y comente. ¿Qué pasó en hoy? ¿Quién se enojó? ¿Quién no se enojó? ¿Cómo llegué ahí? ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué sucedió detrás de cámaras? ¿Qué comentarios me hicieron? Si alguien no se enteró, después de venir a TV Azteca con Pati Chapó y ventaneando, fui al programa estelar de Televisa, el que más tiempo tiene al aire, que se llama Hoy. Entré, canté, entrevisté, troleé, jugué, reí, me la pasé de poca madre. Qué bien te va, ¿eh? Mira nada más. Esto vale más que todos sus estudios juntos, si es que tuviera, ¿no? El programa Hoy tenía invitándome varios, desde hace tiempo, no quiero decir varios años, porque no es como que me invitaran diario. Lo habían intentado varias veces y como que no le encontraba sentido ir, porque casi siempre cuando va alguien es para anunciar una película, una telenovela, un disco, etc. Y nunca en los tours de medios, por ejemplo, que he hecho para el aniversario del escorpión o cuando he hecho el doblaje de alguna película o algo así, nunca han incluido al programa Hoy. El punto es que ya me habían invitado varias veces para que fuera a cotorrearla, a platicar. Y entre que no le encontré sentido en esos momentos exactos en que me decían y que no estaba en la ciudad o no estaba en el país, pues no se había dado. Pero lo cagado fue que sacó otra canción del escorpión dorado, que el escorpión ya canta, siempre ha cantado. Ya está disponible en todo Spotify, güey, en todo, no en Choro, güey. O sea, si quieren hacer un TikTok o un reel o escucharle en Spotify o aquí mismo en YouTube, donde quieran, encuentran las canciones del escorpión, todas. El punto es que nos inventamos una canción que ya teníamos hace un rato, este, dándole vueltas. Ya hice el anecdotario de cómo surgió esa canción, que es la de Cenos de Hombre, que es como una referencia a un chistecillo ahí que comentan de una canción de la sonora, Dinamita. Hay una parte que dice, qué bellos son tus senos. Digo, tus celos de hombre y todos decimos senos jugando. Salió esa canción, ya les platicé el anecdotario. Si no lo han visto, aquí está disponible ya. Ya cuando estábamos haciendo el videoclip, entre broma y broma salió. Sí, la voy a presentar próximamente en televisión. Alguna mamada, sí, dije, como chiste random al aire. Y se me metió la espinita, dije, ay, cabrón. Y si la presento en un programa, ahora, a ver si me la aceptan, güey. Porque luego, en algún momento, han pecado de mojigatos muchas veces la televisión. Pero adivinen qué, muchachos, estamos viviendo en una época en donde la televisión a veces es más abierta que el propio YouTube. Así como se los digo, güey. O sea, es más probable que me censuren en YouTube esa canción que en televisión. El punto es que dije, a ver si me la aceptan, a ver si me la aceptan, qué programa podemos hacerlo. Si voy a uno de TV Azteca, van a decir, ah, pinche, o sea, es que ya tienes que cuidar mucho las formas, güey. Si yo iba otra vez a TV Azteca después de haber estado con Pati en Ventaneando, iban a decir, no manches, el Scorpión ya se vendió con TV Azteca y ya es parte de TV Azteca, ya le están pagando o algo así, güey, ¿no? El punto es que, güey, no me voy a quemar a lo tonto, güey. Porque, pues, eso sería levantarme un falso porque, pues, no estoy, ¿no? No estoy en TV Azteca. Voy a donde se me pegue la gana ir. Porque así ha sido la naturaleza de cómo se ha desarrollado mi carrera en los últimos años. Entonces dije, si hubiera dudas de que, ah, ya está en TV Azteca, ok, ahora vamos a hacer, vámonos al otro lado, güey. No, vamos al lado contrario. Y me acordé que ya me habían invitado varias veces a hoy. Y dije, voy a ir, pero, pues, a ver, no me están invitando ahorita. Güey, literalmente me invité solo. ¿Cómo me invité solo? Dentro del programa hay varios cuates que me caen muy bien y varios que puedo decir son mis amigos. O sea, los que mejor me llevo son Paul y Tania. Andrea Legarreta ya le tengo mucho cariño a través también de la amistad que se ha formado con Eric. Pero, bueno, el punto es que con la que más, más confianza y más tiempo tengo de conocer es Tania. Tania la conozco desde TV Azteca. Y entonces le dije a Tania, oye, ¿sabes qué? Voy a sacar una canción así y asado. Y, este, se trata de esto. ¿Cómo ves, güey, si voy a cantarla al programa? Y ya me dijo, güey, está buenísimo. Yo creo que sí van a querer, claro, sí, órale, va, órale. Y entonces le dijeron a la productora y ya se comunicaron ahí con mi gente. Se pusieron de acuerdo a mi gente, su gente, etcétera, etcétera. Y, pues, se armó. Vamos a visitar hoy. El pretexto es ir a presentar una canción. Entonces, que yo vaya para hacer una dinámica distinta está chido. De hecho, prácticamente no me entrevistaron. No me entrevistaron en el programa, donde se supone que llevan invitados para entrevistarlos. No me entrevistaron. Entonces, estuvo bien porque dio la oportunidad de hacer otras cosas. Yo traía la canción y dije, la quiero estrenar simultáneamente en YouTube y en el programa. Cantándola en vivo con mis bailarinas y con mis supermodelos chichones. Le dije al chico temido, le dije a Pérez, le dije a Xuxodón. Y jalaron, dijeron, sí, claro, vamos, güey, ¿no? Vamos a enseñar nuestro cuerpazo y dijeron que sí. Entonces, pues, fue relativamente poco tiempo para armar las cosas. Pero, pues, todo mundo sabíamos que nos la íbamos a pasar bien. Entonces, ya cuando estábamos poniéndonos de acuerdo, empezaron también el pimponeo de ideas de parte de la producción de hoy. Ok, si ya viene el escorpión, yo me imaginé que me iban a decir, hoy queremos entrevistarte. No, propusieron ellos hacer un escorpión al volante. Tengo un timer y entonces te los voy a ir sentando uno por uno, un minuto. Tienes un minuto para decirles, obviamente estamos en televisión. ¿Qué? 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 Bueno, estamos en televisión nacional, eso sí lo tienes muy claro también. Así como nos tienes mapeados, mapeanos bien, estamos en la tele, no. Entonces llegas y vamos a decir, Tania se siente. Entonces tú empiezas y le empiezas a preguntar, la, 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 la. Se acaba el tiempo y te pongo a otro. Un escorpión al volante exprés con los conductores. Y entonces ya empezamos a preguntarles, ok, sí, pero ¿cómo sería? No, pues vamos a poner una especie de carro adentro del foro que se van subiendo a tu carro los diferentes conductores y les haces una pregunta o dos y vamos cambiándolos. Y ya preguntamos, pero ¿quiénes van a estar? O sea, para, pues como para tener algún contexto. Y dieron como un nombre random, ¿no? O sea, no es como que hayan dado todos los nombres de todos los conductores. Y yo no sabía al principio si iban a estar todos juntos, si vamos a hacer como a veces lo hago en una camioneta. Pero al final quedó esto, que quedó súper chido, una dinámica muy chida, en la que cada uno de los conductores se iba subiendo un minuto. Durante un minuto yo los bombardeaba de preguntas o de situaciones para que ellos respondieran o se pusieran incómodos en este contexto y en este humor negro y ácido del escorpión dorado. Al final del día los siete conductores aceptaron hacerlo. ¿Te gusta el fútbol o ya no? No, mi amor, yo le voy a la selección mexicana. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Eh, en estos momentos. Sí. Ay, mira, me gusta mucho Messi. ¿Messi? Sí. Ah, número 10, me recuerda a alguien. El 10, el 10. Llegó Armando Maradona, ¿eso te gustaba? Es la mano de Dios. La mano de Dios. Porque sí, a ver, son conductores del programa, pero me ha pasado con varios, güey. Me ha pasado, a ver, para algunos podría ser una obviedad, pero no lo es. He ido a programas de televisión, a programas en general, donde me aceptan muy bien y me reciben bien chido y todo. Pero hay otros donde he ido, donde se siente la cosa tensa. Donde en el mejor de las casas se hacen en huelles algunos o algunas conductoras y se hacen a un ladito y no quieren ni dirigirme el hola, güey. Y hay otros que de plano dicen, yo no le entro. Y tengo que decirlo, aplauso para ustedes. Aplauso para, neta, un reconocimiento bien chido para la gente de hoy. La mitad de los siete conductores ya se había subido al escorpión al volante, pero ya saben lo que implica el escorpión al volante. Que puede ser una delgada línea entre caer bien o a lo mejor que valga madres, ¿no? Y además los que no se habían subido, ni siquiera, por ejemplo, a Galilea jamás la había visto yo en mi vida. No conocen el tipo de persona que puedo yo ser fuera de la máscara. Pero los siete dijeron que sí, me sentí bien padre que hayan aceptado. Y habla muy bien de ellos, porque se los repito por si no fuera suficiente. Hay muchos que les da miedo, que me dan la vuelta, que no quiero, que a lo mejor les caigo mal, güey, ¿no? También, no se trate de valentía, simplemente de empatía. Pero aceptaron jugar, aceptaron sentarse y echar desmadre conmigo. Eso está de poca madre. Andrea Galeta, si tuvieras la oportunidad de viajar por el mundo con una de tus mejores amigas, ¿a quién elegirías? ¿Alejandra Guzmán o Paulina Rubio? ¡Ala Guzmán! ¡Ala Guzmán! ¡Sin duda! ¡No es exclusiva! Andrea Galeta odia a Alejandra Guzmán y con tal de hacerle la vida pesada quiere viajar con ella para estarla chill y flor, y chill y flor. ¿A qué grado iba a caer, que iba a terminar yéndome con Eduardo Videgaray a su programa? No, ya sería muy... No, es que también me lo puse en Twitter, con toda la intención como para ir creando ruido. ¿A qué programa les gustaría que fuera a presentar mi canción? Y hubo un par de amigos que dijeron, güey, vente al mío. Eduardo Videgaray fue uno de ellos para que fuera a Imagen Televisión. Esteban Macías fue otro de ellos para que fuera al chismorreo, ahí a Multimedios. Pero bueno, ya no les contesté. Ya no, tampoco ellos me mandaron DM ni nada, ni WhatsApp. No les contesté porque ya estaba pactado y ya no podía decir que no. ¡Ah, no! Ya va a empezar. Ya se juntó el maldad. Ya eran amigas y ahora se van a pelear. Me hablaba mucho de ti y yo dije, todavía no se les sale de la cabeza. ¿Ahorita me voy a enterar de esto? Explícame. El punto es que después de pasar ese trago amargo, mágicamente cuando vieron que como que no aflojamos, dijeron, no, no, ya, 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 ya lo vamos a absorber nosotros, no te preocupes. ¡Ah, qué buena onda! Y ya dije, ok, ya, está bien. Vamos a abrir el Lego y vamos a continuar con el plan. Llegué a Televisa. ¡Uy, ya tiene un chingo que no iba! ¡No, ya es que uff! Ya tenía así como, hace como 10 meses que no iba. Pues porque acabo de ir a ¿Quién es la máscara? Llegó el día indicado, nos pidieron varias cosas de producción, ¿no? Nos pidieron, yo no sabía en su momento, ¿para qué tanta cosa? Me pidieron fotografías, me pidieron fotografías del personaje, me pidieron el videoclip en alta calidad y no sé qué. ¡Wey! Lo que hicieron, Andrea Rodríguez, chingona, wey. La productora de hoy, chingona, porque no es como que nada más puso una pantalla verde y ya, wey, y una silla para jugar, ¿no, wey? Le produjeron, le hicieron el carrito, pusieron la pantalla de LED, cortaron mi cara, le pusieron en el carro, este, atrás iba pasando el videoclip a la hora de yo cantar, a la hora de yo estar como manejando, estaba el logotipo en alta calidad en esta pantalla giganta que tienen. O sea, muy bien, wey, o sea, sí aprovechaban. Yo cuando me pidieron esa lista de cosas, también pasa, wey, ya, o pagan justos por pecadores. Me han pedido cosas que nunca usan, wey, ¿no? Y ahora que me piden todo esto, dije, ¿para qué lo van a querer? Está bien, mándaselos yo. Se los mandamos y lo usaron todo y muy bien usado, está, estuvo poca madre. Desde que llego, fui con Manu Negrete, o también Manu, Manu es con el que hago toda la música, ¿no? Obviamente él es el experto, yo no soy músico. Yo le doy como la idea en general, vamos viendo lo de las letras. Obviamente a la hora de producir, todos los instrumentos que escuchan, los hace el pinche Manu, wey, que toca desde el timbre hasta la batería, la guitarra, el bajo, todo. Entonces, eso chingó mi Manu. No mames, estoy cabrón. Ya te la mejoré, de nada. Lo dijo, ¿no, wey? Estamos grabando el próximo éxito del Scorpión Dorado, y estoy aquí con Paul McCartney. Saludos desde Inglaterra. El pinche Manu Negrete, que es que ya le supo hacer. Ya me enseñaste bien, wey, mira. Primer canción que graba en su pinche vida. Y dije, wey, pues vete a cantar la partecita que tiene, porque tiene un par de participaciones al principio y en medio, y ya fue Manu también, dice, a cantar conmigo, y a jugar con nosotros, ¿no? Entonces, me decía, me hizo un comentario, Manu, dice, wey, a ver, yo cuando, él ha estado en la producción de La Voz México muchas veces, cuando estaba en Televisa, y ahora que está en TV Azteca, él hace muchos de los arreglos musicales, nada más para que se den cuenta del nivel de chingón que es el pinche Manu. Entonces, me comentó, wey, cuando yo hago La Voz, tanto en Azteca como en Televisa, ves a los coaches caminar por los pasillos y por el foro, y no pasa nada. No es como que se les abalanza a la gente para pedirles fotos, saludos. Y estaba sorprendido, Manu, del nivel... No, 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 no es queja, eh. Pero estaba sorprendida del nivel de agobio que tenía, porque sí, neta, se acercó todo mundo, wey. Todos los de intendencia, todos los de seguridad, todos los del staff. Obviamente, pues, con los conductores, pues, vas y cotorreas, y ellos están haciendo contenido, y tú también, y demás. Pero todo, todo aquel persona de cualquier nivel del organigrama y de la cadena alimenticia, todos se acercaron, eh, bueno, no puedo decir todos, pero sí, todo tipo de personas se acercó a pedirme una foto, una selfie, un mensaje, un video, algo dedicado para tal, tal, todo el tiempo. Hacía esa referencia, Manu, este, acerca de los coaches de La Voz México, porque ellos son cabronamente famosos, mucho más que yo, pero que no los agobian así. Yo le encuentro dos explicaciones. Él es, sobre todo el escorpión, yo en general también, ¿no? O sea, cuando me ven. Pero en esta cercanía que hemos creado en las redes sociales, te sienten, eso, muy cercano, muy, muy, muy tu amigo, güey. Entonces, la barrera entre esa figura pública y la gente es de diferente grosor. Entonces, si ves a un artista internacional, puede tener la fama de mamón, de subido, o hasta como que te impone y no te acercas, güey. El escorpión es tu amigo. Entonces, pues, güey, pues yo quiero una foto, yo quiero un video, yo quiero un saludo, yo lo... Y ahí estaba, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Mi único agobio de repente es, uno, pues, ¿a qué hora voy a grabar yo mis cosas? Y dos, que tenía que estar atento y tratando de concentrar. Eso que me pasa por dentro y ustedes no saben. Estoy tratando de concentrar. Porque, a ver, güey, estoy haciendo un trabajo. Es muy divertido. Cantar en vivo, ¿no? Estar diciendo la letra y estar bailando y ver en qué momento volteas con qué bailarina y en qué momento entran Xuxo y Pérez y el chico temido y Manu. Y luego me están dando indicaciones y aquí te vas a sentar tú. Primero vas a estar parado, te presentan, saludas, te sientas y te van a ir pasando uno a uno los conductores, uno tras otro, sin corte. Un minuto tienes para desarrollar lo que tú quieras, el diálogo, el chiste, la plática, el cuestionamiento y terminar porque cambia otro y otro y otro y en ese momento darme cuenta quiénes eran los siete que iban a estar. ¡Mames! No sé si se ve fácil. Que yo lo haya logrado chido, según yo, que me lo haya pasado padre y que ustedes lo hayan disfrutado y que haya estado divertido, no quiere decir que sea fácil. Me tengo que concentrar. Soy una persona que si tengo algún lado femenino desarrollado, es el multitask. Entonces estoy en 20 cosas. Por eso de repente colapso y me dan mis pinches ataques ahí de estrés. Pero al mismo tiempo me están hablando todos, güey. Entonces, es acá, papá, papá y tienes que hacer esto y esto y esto y ahora vamos por el bumper y ahora... El bumper es cuando dices en el corte y al regresar viene el escorpión y entonces hay que acercar. Entonces, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Y me pedían foto y me pedían video y entonces al mismo tiempo yo estaba haciendo video también con las bailarinas y con los supermodelos y luego con los conductores y luego Galilea se acerca que estaba en vivo y entonces platicamos y pactamos ya el escorpión al volante ahí en vivo con su gente. Estoy muy cagado, güey. Eso de Galilea me cayó de huevos. Es con la única que nunca había cruzado palabra. Con las demás, aunque sea el hola y el adiós. Andrés Calona no se se acuerda de mí de esa época de Azteca y ya habíamos platicado así, literal, de hola y adiós pero no más allá. El negro, Araiza, ya me había invitado a su programa de EXA cuando tenía programa y los demás había hecho escorpión al volante. Galilea cero, güey. Cero, cero. La había visto y según yo alguien me había dicho que le caía mal. Según yo ya le había mandado mensajes y me había ignorado así, pero olímpicamente. Y entonces supuse que no le caía tan bien. No me conoce. Obviamente si me conoce sabe que es sumamente carismático, güey. No le puedo caer nada de mal. El punto es que no me conocía. ¿Ves a un enmascarado diciendo maldiciones? Pues sí, no sabes qué onda con el contexto. Pero desde que me vio me saludó muy bien. Perdón, Gali. Perdón por prejuzgarte. Yo pensé que iba a ser súper mamón. Que ni me iba a... Deja tu mamón. Yo iba a ser un cero a la izquierda ni me iba a voltear a ver. Me saludó muy bien y dije ¡Ay, qué linda! ¡Qué buen pedo! Bueno, sí. Había actuado yo con Galilea alguna vez. Ya lo platiqué. En la hora pico. Vuelca. Alex Montiel anecdotario la hora pico Galilea Montico. Y de repente está haciendo un en vivo y empieza a decir este... A ver, ven, ven, Scorpión. Lo alcanzó a grabar el George de lejos. Ven, ven, Scorpión. Y ya empieza a decir Oye, estás diciendo que qué onda contigo, que cuándo vamos a hacer algo juntos. Y ya Scorpión empieza a decir ¡Wey! No, no conoce nuestro pasado. Y ella, güey, qué nivel de madurez emocional ya para superar ese pedo, güey, ¿no? Y ella fue la que me dijo ¡Ah! ¿Nos conocemos de antes? ¿A poco también trabajabas en un table? Ella me lo dijo, güey. En el momento me sorprendió, me dio mucha risa y se ve como George está grabando de lejos. Se ve como Arat y el negro se cagan de risa, güey. Qué cagado. Ahí puedes ver el detrás de cámaras de un en vivo de alguien, ¿no? Todos se cagan de risa porque además yo le contesto ¡Claro! Yo era el cadenero. Yo decía ¡Ábranse que va a bailar Galilea! Obviamente es por el chisme que alguna vez lo inventaron que es como se pareció. A ver, es tapatía, las tapatías en general no quiero sonar xenofóbico decir que alguien de cierto estado se parecen todos pero son guapas eso puedo decirlo. Son guapas pero son morenas, son altas, son delgadas. Güey, pues cuantos estereotipos no podría parecerse. El punto es que un día si no lo saben algún día le inventaron a Galilea que bailaba, ¿no? Que bailaba en un teo. Y entonces ella riéndose de eso y entonces ella haciéndole en vivo dándome pie y riéndose en eso. Eso me ayudó cabrón. Eso puedo decirles me ayudó muchísimo porque de los demás yo ya los conocía y sabía más o menos hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahorita les voy a platicar quién se enojó y quién no se enojó. Pero con Galilea, ¿no? Con Galilea no tenía ningún contexto. Cuando me dijo eso dije, güey, ya. Está poca madre esta mujer. Y fue lo primero que le dije, ¿no? Me suben el carro. Le digo, ¿qué pasó? Acárrate del tubo ya me dijeron que tienes experiencia. Y ella ya hace la referencia, ¿no? Y entonces dice con Galilea sí, déjale escupo. No sé. No mames. Acárrate bien del tubo me han dicho que tienes experiencia a veces se tira. Pero espérate hay que pulirlo. Hay que pulirlo. Y entonces ya me siguió el juego y además fue la primera. Lo que también estuvo muy cagado es ver las reacciones de los conductores. Porque, a ver, estaban los siete y como se los digo ustedes lo vieron cada uno se iba sentando e iba diciendo algo y ver la reacción que fue la misma. Los seis que no estaban sentados se cagaban de risa de lo que yo le preguntaba al que estaba sentado en ese momento o la que estaba sentada en ese momento y la reacción que tenía esa persona. Entonces estaba muy cagado ver las reacciones no nada más del que le estoy preguntando sino de sus compañeras. Son cosas a todos les saqué más o menos como la referencia más evidente para el público para que conectaran en dos segundos porque a todos no era como un escorpión al volante que me tardó una hora y que voy preparando el camino para llegar a tal o cual cosa. Aquí era uno, pum, uno, pum, uno, pum. Entonces tenía que ser madrazos certeros lo que les preguntara tenía que tener buen punch y buena fuerza para que causara el efecto inmediato en un minuto y ya. Uno de los que me preguntaron así en corto mi misma gente del equipo oye, se enojó a Arad. Arad, yo ya lo conocía, Arad me invitó a su programa cuando tenía un late night ahí en Televisa y lo invité al escorpión al volante y además tenemos muy buenos amigos en común me cae de poca madre. A mí como persona él me cae increíble, se me hace un tipo muy talentoso, muy divertido, canta cabrón, actúa muy cagado, se me hace muy carismático pero en los últimos años le pasó lo que le pasa a muchas personas. Nadie nos enseñó a usar redes sociales, nadie nos enseñó a modularnos y se ha dejado ver muy visceral Arad con sus comentarios y también ha dicho cosas sin tanto filtro y lo que les he dicho muchas veces, la gente no escucha lo que piensas, nada más lo que dices. Entonces a lo mejor si tú tienes otra intención en la cabeza, la gente no le va a valer madre si te va a juzgar nada más por lo que dijiste. El punto es que ya tienes esa fama de que de repente es medio enojón y que de repente la gente se engancha, se ha enganchado un par de veces en redes sociales. Le hice la parodia o la burla de eso, de que se enoja, es mucho que no te enoja entonces que ya se caga de risa y poca madre. Ah, un amigo youtuber me preguntó oye, ¿se enojó Paul? Como que lo vi muy a la defensiva. Vuelvo a lo mismo, la gente no sabe lo que piensas sino lo que dices. Paul me estaba dando pie a que yo hiciera el chiste épico, uno de los momentos más cagados del escorpión al volante en toda la historia cuando vemos una señora y Paul me dice ¿sabe quién es este güey? Es un pendejo, ¿sabe quién soy yo? Y la señora le contesta sí, otro. Él quería que hiciéramos esa referencia pero ¿cómo lo hacemos en televisión sin decirle la palabra pendejo? ¿Sabe quién es este güey? ¿No? Un pendejo, ¿sabe quién soy yo? ¿Quién? Algún amigo dijo no, yo lo vi como muy a la defensiva como que queriéndote atacar él. No güey, no, al contrario, pues Paul me cae increíble y al final le dije lo de Guillermo del Toro, le dije lo de Mario Besares dentro de un contexto que a ver güey, no dije cosas agresivas, no, no dije hacerle daño a nadie, dije darle un beso a Mario o darle un beso a un perro. Si hubieras la oportunidad de besar en la boca a un perro o a Mario Besares, ¿a quién besarías? ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¡Al perro! Cuando pienso lo de Tania se siente elige, tengo que decirle algo de venga la alegría y de hoy y dije si pudieras matar y dije no güey, así yo lo dije en mi cabeza y dije no mames, se escucha muy rudo güey, tengo que crear un chiste mucho más grande, o sea, una cosa mucho más absurda y para que esté cagada, entonces si tuvieras una oportunidad de la bomba nuclear y ya contestó eso. Si tuvieras la oportunidad de tirar una bomba nuclear en venga la alegría o en hoy ¿dónde la tirarías? ¡Claramente allá! ¡Me tengo que cagar! Esto está muy cagado. Andrea Legarreta, pues no le encanta cantar, o sea, es una mujer súper alegre, es muy divertida, es muy carismática, pero no, yo sé, según yo, igual estoy equivocado Andrea, no te encanta tanto Fresas con Crema y las canciones, pero la cantó y le echó ganas y demás, y pum, le remato con el 90s Pop Tour de esos fotos. Andrés Legarreta va a cantar una de sus éxitos de Fresas con Crema que le encanta cantar. ¡Adelante Andrea! Siempre, siempre, siempre hay un pretexto, siempre, siempre, siempre impuntual, nunca cambiarás, hombre, tenías que ser. Andrés Calona, a ver, Andrés Calona, tienen diciéndole que está en la televisión desde los 15 años gracias a su mamá, que en paz descansa, Magda. ¿Tú crees que no tiene ya superado eso? O sea, ya se puede reír de la situación. ¡Crecido! Ay, ¿te acuerdas que me digas de chiquita? Desde que es el sello de mujer hasta acá. Sí. Toda una carrera de nepotismo a tu espalda. ¡Que en paz descansa! ¡Gracias Magda! ¡Gracias Magda por regalarme esto! ¡Y gracias Andrea! Entonces, pues, se lo dije, yo sabía que lo iba a tomar bien y se cagó de risa, güey, ¿no? Y la gente, ¡No vamos! Le dijo lo que todo mundo queríamos decir. Pues sí, güey, o sea, es lo que la gente dice, es lo que la gente piensa y se lo comenté y se cagó de risa y se la pasó muy bien. El negro Araiza también, alguien me preguntó también que si se había enojado. Raúl Araiza, si algo tiene esa experiencia yo creo que me voy a atrever a decir que es muy consciente de lo que hace y de lo que deja de hacer, de las consecuencias que puede traer lo que hace. Le hice una referencia de un partido político. ¿Por qué? Porque eso es, obviamente, evidentemente, no es un secreto, ¿no? Si alguien lo ha dicho abiertamente, es Araiza. A ver, es muy distinto que los güeyes estos de los youtubers o los influencers que empezaron a tuitear a favor del Partido Verde en su momento de una forma ilícita, ilegal y que tuvieron esas consecuencias legales y mediáticas. Es muy distinto eso porque obviamente todos lo negaron a salir en spots como imagen del Partido Verde. Raúl lo haya querido ocultar durante años. Pues no, güey. O sea, es evidente que él comulga o comulgó en su momento con la ideología de tal o cual partido político y se lo dije y también, güey, lo contesta como si nada. Y luego le dije lo de los más cabrones, que los más casas son mis compadres, son mis amigos. Y bueno, el clásico chiste de que en el teatro o en Televisa son bien adictos, ¿no? Pues siempre lo están diciendo, siempre tienen esa fama y seguramente la mitad no. A lo mejor la mitad sí, pero hay otros que no y entonces ya está superadísimo como cagarnos de risa de eso, ¿no? Yo siento que se drogaban tú y los más cabrones todo el día. Todo el día no. Habíamos... y me gustó mucho esa parte de chamba. Vi a Latin Lover en dos segundos, lo saludé también. La última vez que lo vi fue en un pasillo de Televisa también y luego en algún momento Galilea quiso incluir a Lolita Cortés y Lolita Cortés traía una cara así de... Vuelvo a lo mismo. No te culpo, Lolita. Cuando me conozcas estarás enamorada de mi cara. No, a ver, Lolita no me conoce. No tiene por qué conocer. Entonces, pues, wey, aún es más carado que dice lo que dice y entonces Lolita está así. Y fíjate qué buen pedo. Aparte, yo no iba a eso, ¿no? Estaba cantando y estaba con la adrenalina de chav de desmadre. Pues el escorpión pudo haberle criticado la cara que puso. No lo hizo porque no era el momento y no se trataba de eso. Se trataba de otras cosas, ¿no? ¿Te gustó? Qué rolón. Eso para la... ¿Cuánto les das? ¿Diez, Lolita? ¿Cuánto le das? Lolita, contés. Yo te doy lo que quieras en la vida. Muchachos, nos vamos. Espero que les haya gustado, que me sigan en las redes sociales y que si tienes alguna otra sugerencia de anecdotario, pues con mucho gusto que la apuntes acá abajo y la tomaremos en cuenta para más adelante. Mientras tanto, vámonos que hay que espantar. Yo soy Alex Monti, el pasanachido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Chau.